En Plaza San Martín de Maipú hay un juego emblemático que despierta la imaginación y el instinto de aventura de todos los chicos, el robot. Sin embargo, hay noches en que algunos vecinos lo utilizan de una manera muy especial, como un baño público. El robot de Plaza San Martín con sus colores, su tamaño y sus formas múltiples para entretener a los chicos. Sin embargo, muchas mañanas el personal del municipio y aún las propias familias se encuentran con una desagradable sorpresa. Hay vecinos que lo utilizan como un baño público. Amparados por la oscuridad durante la noche, vecinos desconsiderados hacen sus necesidades en distintas zonas de este juego. Si bien el robot se limpia varias veces a la semana y se desinfecta, lo esperable es que cuidemos entre todos este y todos los espacios y juegos públicos. El robot, testigo de tantas aventuras, sueños de piratas, inicios de las etapas de juego de tantos chicos, asiste como un mudo testigo a estas acciones de vándalos. El municipio ha establecido controles adicionales. Si bien en estos casos conviene preguntarse. ¿Es normal tener que controlar que los vecinos adultos no hagan sus necesidades sobre un juego infantil? ¿Es acaso un cambio cultural el que necesitamos para cuidar los espacios públicos? ¿De qué forma podemos entre todos cuidar nuestras ciudades, que incluyen las plazas, los aparatos para hacer ejercicios y los juegos? Hace unos meses, un vecino limpió su galpón y no tuvo reparos en sacar a la vereda restos de elementos de gimnasia que había quitado con sus manos de una plaza. Ahora y frecuentemente, le toca al robot de Plaza San Martín ser el centro de estas acciones condenables. Entre todos, podemos cambiar. El cambio es resultado del conjunto, no de un sector o un organismo en particular. Pensemos qué ciudad y qué pueblo queremos legar a nuestros chicos. Y entre todos, cuidemos los lugares donde vivimos. Gracias. Gracias. Gracias.